Espérame que se viene a toda velocidad, ahora Quilmes, atención, ahí tiene Brian Sarmiento, Sarmiento que se frena ahora, va a mandar centro, lindo centro al área, y está, cae el área, cae el área Romero, el paraguayo Fernández, no hubo penal ahí, no hubo penal ahí, penal señores, penal para Quilmes, penal para Quilmes, que excelente habilitación de Brian Sarmiento, que bien lo vio picar al paraguayo Fernández, dentro del área menor, con Diva Chama a punto de despedirlo, tocaron de atrás, no hay duda Meneses. No, no es porque fue demasiado mal esa pelota Cabral, que fue la última instancia que cometió la infracción en el área, penal clarísimo sobre el Cerola Romero, da la sensación de que esta es la oportunidad para el equipo de Quilmes, de abrir el marcador. 41 del primer tiempo Pablo, señores, va Zacarías para pegarle, quiere salir del último puesto el conjunto cervecero, Martínez, atención, 3, 2, 1, tapo Zaja, tapo Zaja señores, tapo el tiro Zaja, espectacular la volada de Argentina, el partido de Racing, señores, esto sigue cero a cero. Demasiado anunciado el disparo de Zacarías, al palo derecho de Zaja, me parece que este equipo de Quilmes, no solamente le cuesta, porque la tabla no miente, en cuanto a la cantidad de iguales a favor que tiene, sino también, esa falta de convicción y de serenidad, para duplicar a un arquero de la jerarquía de Zaja. Uno dice, los penales se patean al medio, para evitar justamente que el arquero se vence a uno de los costados, fuerte y con la convicción necesaria. Zacarías, prácticamente no lo tuvo y por eso Zaja evitó la caída de suerte. Ahí, tiro libre corresponde a Racing entonces, señores, es lo importante acá. 41 del segundo tiempo, a ver quién está para pegarla allí, Bow, ¿no? Es el que acomoda la pelota. Gustavo Bow y Luciano Bow. Y a Bow, exactamente, vamos a ver si va a Bow con pierna izquierda o Bow con pierna derecha. Tiro libre, señores, para Racing, 1, 2, 3, 4, 5 hombres conformando la barrera, Kilmenia. Brazos en jarra para el número 23, Gustavo Bow, va al arco directo, ¿eh? Le pega... Gol... 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 Gol de Racing, qué golazo, qué golazo realmente ha metido Gustavo Bow, impresionante el chutazo a los 39 minutos del segundo tiempo. Qué remate fantástico, casi al ángulo superior izquierdo de Benítez. Y ahora Racing, Racing es puntero, señores. Racing 1, Kilmen 0, a los 40 minutos del segundo tiempo. Gol... Y con un equipo que no era mal, como lo está haciendo Racing, que no ha sido claro, las posibilidades ofensivas se reducen y le quedaba jugada de pelota detenida como último recurso para doblegar a este juvenil arquero de Quilmes Benítez. Y Bow, en una situación donde la infracción que le cometeron al centro, a mí, no me molesta a entender, no lo fue. Y que generó una discusión de alegre. Vino el gol de Racing, en un partido complicado y difícil, créame, que así es para la Academia. A uno que yo conozco le creció el lópez que ni te cuento. Me imagino, Racing puntero, señores. Junto a River, con 32 unidades. Bow, goleador del campeonato. Junto a Teo Gutiérrez, con 10 tantos. Racing, como en la plata, gana un partido. ¿Se puede decir de campeón? ¿Eh? ¿Eh? ¿Habla? ¡Sí!